Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, finalmente fue rescatado un Ferrari Enzo abandonado en Dubái y bueno, la fiebre de abandonos de superdeportivos en el Emirato Árabe a causa de la huida de sus dueños por deudas ha alcanzado niveles bien sorprendentes y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Dubái es conocido por mucha gente como un paraíso de los superdeportivos sin embargo, esa imagen de lujo y también de exclusividad que durante mucho tiempo han mostrado en la ciudad más grande los Emiratos Árabes Unidos se ha tambaleado en los últimos tiempos debido a la crisis financiera e inmobiliaria que afectó especialmente a expatriados que fueron allí a ganarse la vida pero que acabaron encontrándose con problemas bueno, este tipo de casos, aunque no solo con extranjeros ha hecho que muchas personas cuando ya no tenían dinero con el que cubrir sus deudas abandonaron rápidamente el país para liberarse de la justicia ya que en Emiratos Árabes Unidos se toman bastante en serio los casos de impagos llegando a enfrentarse con penas de cárcel y bueno, vender algunos activos como flamantes superdeportivos podría ser una solución pero la venta suele requerir más tiempo del previsto y bueno, por lo que muchos deciden marcharse con lo opuesto dejando verdaderas joyas sobre ruedas como autos superdeportivos o autos de lujo abandonados a su suerte en los lugares más inesperados bueno, un ejemplo de ellos es precisamente este Ferrarienzo que fue la que fuera la joya de la corona del automotriz de Maranello antes de que llegara el modelo La Ferrari y de este modelo hay solamente 399 unidades como esta en todo el mundo abandonada en medio del desierto mientras la arena consume poco a poco su carrocería roja afortunadamente este ejemplar valorado en más de un millón de pesos y abandonado hace unos años por fin saldrá de ese inhóspito lugar para ser guardado en un almacén aunque una vez allí no está claro cuál será su destino ni el alcance de los daños recibidos por los elementos durante todos estos años bueno, la situación en Dubái con una enorme competencia compañías incluso los temores que se está convirtiendo lentamente en un paraíso para el lavado de dinero como señaló el medio Forbes a través de un artículo a principio de este 2019 que ha llevado a que miles de autos terminen abandonados por todo el Emirato quien sabe que otras joyas abandonadas habrá escondidas por ahí a la espera de un rescate y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao